¿Qué onda amigos? A continuación por edición que me hicieron Voy a mostrarles como instalar el ObjectDoc Que quede plus y completo Ahorita aprovechando que acabo de formatear Ya no tengo nada Como pueden ver Y bueno, va a ser uno de los primeros programas que voy a instalar Porque el primero está Firefox, claro Y bien, le voy a subir este radar a Megobloat Ahí pongo el link en la descripción del video Y lo vamos a abrir Abrimos esa carpeta Y vamos a ejecutar esta aplicación Y esperamos a que inicie Ahí ponemos que estamos de acuerdo con la licencia Siguiente, siguiente Y esperamos a que se instale El tutorial en realidad está muy cortito Es muy fácil Pero bueno, me lo pidieron Le damos finalizar y listo es todo Ya tenemos instalado, no lo abrimos De hecho aquí ya está ObjectDoc Pero no lo abrimos Vamos a extraer el Keygen Al escritorio Y una vez que lo tenemos ahí Le damos clic derecho Ejecutar como administrador Una vez nos sale Este Esta aplicación Y vamos a presionar patch Recuerden que lo tenemos que ejecutar como administrador Después vamos a ir a equipo Vamos a ir a C Vamos a archivos de programa Buscamos la carpeta StartDoc ObjectDoc Y escogemos este archivo DLL Nos va a decir que está parchado Ponemos aceptar Luego salvar licencia Y en la misma carpeta de ObjectDoc La vamos a guardar Una vez que la guardamos Vamos a salir del programa Y si quieren podemos ya eliminar el Keygen Ahorita no pongo antivirus Así que no sé si lo detecte Pero de preferencia aquí también Bien, ahora si vamos a abrir ObjectDoc Y listo Así de fácil ya lo tenemos Instalado ya Plus Y bueno, realmente no es mucho problema Ya nada más lo acomodamos donde queramos Close Y bien, para hacer un acceso directo O quitarlo Lo vamos a arrastrar de lo que es la barra Y para meter uno nuevo Agarramos un acceso directo Y lo arrastramos a la barra Igualmente con La ¿Cómo se puede decir? Bueno, los accesos directos etiquetados Igualmente lo podemos hacer de esta manera Jalando Y se elimine el acceso directo Ojalá les haya gustado Y nos vemos en otro tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!